Y estamos en el Estadio Gran Canaria para ver el triunfo de Las Palmas ante un Hércules que lleva una racha de resultados absolutamente terrible. Sí que se está complicando bastante ese acceso a zona de playoff en la cual está, pero está cayendo y ve como el Almería le acecha. Este es uno de los goles de la jornada. Formidable gol de Sergio Suárez. Fíjense, lo van a ver en la repetición, cómo engancha la pelota el jugador del equipo canario. Es un extraordinario gol. Las Palmas que recordemos está ya sin Jonathan Viera. Fichaje oficializado por el Valencia y que no va a jugar más. Número 23. Y en esta acción iba a llegar el 2 a 0. Iba a llegar el gol de la sentencia después de una serie de rechaces. A placer, a portería vacía. El gran Javi Guerrero marcaba el 2 a 0. En el minuto 87 sentenciaba el duelo el equipo de Juan Manuel. Pedían manos los jugadores el Hércules, pero finalmente el árbitro concedió el gol de Javi Guerrero. Ahí viene el más 2. Hércules 0. La llanta. En el taiá. Si判ida os candlesatoria l cities del compcos.